Música Señalan a Rafael Márquez de Infiel Se especula que una periodista colombiana es con quien Rafael Márquez le fue infiel a J.D. Michelle Esta información la divulgó una supuesta amiga de Carolina Díaz, la periodista colombiana con la que tuvo dicho amorío Esto lo informó TV Notas, que según esta informante todo sucedió en Mérida, Yucatán Donde la periodista y Rafa se conocieron como parte de su trabajo, ya que ella labora para una revista de deportes Esta fuente aseguró Ese día se lo presentaron a mi amiga Carolina Díaz, es una chava muy guapa, modelo Y como trabaja para una revista de deportes, ella pudo entrar a la conferencia Caro es muy conocida en Mérida y como tenía muchas ganas de conocerlo, movió cielo, mar y tierra Para que pudiera estar cerca de él Cuando Rafael acabó su conferencia, ella se acercó a él para platicarle sobre la revista A él le cayó muy bien y de ahí se fueron a comer juntos Al respecto sobre si la relación llegó más allá de una charla, la fuente contó Pues en la comida como había mucha gente alrededor solo fue un poco de coqueteo Pero la cosa cambió en la noche, varios nos fuimos a un antro y ella se la pasó con él Es un lugar que se llama Tequila y ahí sí todo se subió de tono Muchos los vimos bien cerquita, hubo muchos besos y estuvieron muy cariñosos Sobre lo que le platicó su amiga de ese encuentro con Rafa, explicó Caro casi no nos quiso platicar lo que ocurrió con él, lo que ocurrió en el antro Cuando le preguntó que cómo le había ido con Rafa, no me quiso dar muchos detalles de lo que pasó entre ellos Pero sí dijo que estuvo muy rico y que se la pasaron muy bien Finalmente, la amiga de Carolina comentó que tanto el exjugador como su amiga Tienen claro que su encuentro fue fugaz y que Rafa no piensa finalizar su matrimonio con J.D. Michele Chau Gracias por ver el video.